Gracias Carmen y muy buenas tardes a los queridos televidentes de TV Sur, Pérez Celedón, TV Sur Noticias. Bueno, hemos invitado esta tarde para compartir unos minutitos a Jonathan Durán, a quien le agradecemos la presencia esta tarde en este medio de comunicación. Él es miembro de la Pastoral Familiar. Dicho sea paso, el mes de la familia, mes de agosto es mes de la familia, está a punto de finalizar. Pero con él vamos a hablar unos puntos específicos de lo que es este mes tan importante como lo es el mes de la familia. No sé, antes agradecerte la presencia. No, muchas gracias Don Franklin a usted por la invitación y aprovechar este cierre de mes para poder llegar a más personas con el mensaje que queremos hacer llegar a todos en este mes tan importante. En este mes es importante como miembro de la Pastoral Familiar, Jonathan, si han realizado algunas actividades, o usted como miembro de la Pastoral Familiar ha tenido que también trabajar en algunos mensajes. Sí, la Pastoral Familiar, actualmente nosotros estamos muy enfocados en no quedarnos únicamente en catequesis, sino también desarrollarnos un poco más a las comunidades y en diferentes sectores que sabemos que hay mucha necesidad. Durante el mes se hicieron algunas actividades en las misas especiales y culminando el mes de la familia, tuvimos una participación el pasado domingo para llevar un mensaje que viene desde la Comisión Nacional de Pastoral Familiar, donde se quiere tocar temas muy importantes para la familia, buscando esa reflexión, para la situación que se está viviendo actualmente en la sociedad. Usted se diría, por cierto, en esta Eucaristía hablaba de cuatro cadenas importantísimas, una reflexión, cadenas que afectan a la familia. Claro, el enfoque va de que si vemos una sociedad tan lastimada y la familia como va a ser la sociedad, pues entonces el problema nace en la familia. Lo que queremos es enfocar una reflexión hacia lo que está pasando en nuestras familias y poder romper estas cuatro cadenas. ¿De qué hablábamos nosotros? ¿O de qué se habla en la iglesia en Costa Rica? La primera cadena, la cadena del egoísmo al interno de la familia. Si ya somos egoístas hacia afuera, ser egoístas al interno con nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, pues ahí va a ser un golpe mayor. Y las otras cadenas van muy relacionadas, la del egoísmo con la del anonimato, el anonimato, el no conocernos bien, el no saber nuestros deseos, nuestros sueños, lo que estamos sufriendo por esas barreras que estamos creando día a día en la comunicación, en la familia. La indiferencia que se vive a lo interno y también a lo externo. Reflejamos esa indiferencia que se vive a lo interno de la familia, lo reflejamos también con la sociedad, cada vez somos más indiferentes al dolor ajeno. Y por último la de la oscuridad, que la oscuridad lo que se enfoca es a la falta de Dios. Y cuando hay falta de Dios, pues hay falta de todo. Y todos vivimos esto, no hay ninguna familia que se salve de esto, todos lo vivimos y lo que queremos es identificarlo para poder trabajarlo. El lema era familia que mira, siente y actúa. Entonces vemos el problema, sentimos el problema, sentimos lo que los demás están sintiendo y ahora sí vamos a actuar para comenzar a mejorar estas situaciones. ¿Qué han podido ustedes palpar? Usted que está lleno en este trabajo de la familia, eje fundamental en nuestra sociedad. ¿Qué han podido ustedes palpar? Hay una problemática muy grande por la... Primero, antes de que se formen las familias, por esa falta de compromiso. La moda, digamoslo así, las tendencias es a no casarse, a no tener tantas responsabilidades, la responsabilidad de una familia, la responsabilidad de los hijos, la responsabilidad de un matrimonio bien llevado, de infidelidad, la responsabilidad de pertenecer a una congregación religiosa, a la iglesia católica, con lo que eso conlleva, pues a eso primero hay un rechazo actualmente en la sociedad. Y segundo, ya una vez conformada la familia y se vive también en el trabajo, se vive también en el día a día, en las responsabilidades, hay una facilidad para deshacerse de las cosas. El compromiso dura muy poco, la responsabilidad dura muy poco y cuando llegan los problemas, lo que se busca es la salida fácil. Hay un problema y yo quiero ser feliz y me voy. Entonces la sociedad lo que vemos y se afecta muchísimo y hemos hablado con muchas familias en situaciones difíciles, es porque rápidamente renuncian a seguir luchando, renuncian a buscar la ayuda que viene de Dios, que viene de la iglesia, que viene de la comunidad, la comunidad que quiere ayudar a la familia para seguir adelante con el proyecto familiar. Entonces vemos eso principalmente, una aversión a la responsabilidad y cuando se tiene, una forma muy fácil de quitarse de ella, muy fácil de decir, yo quiero ser feliz, tengo derecho a ser feliz y creen que la felicidad está en otro lugar y nada más me muevo y me desplazo. Familias muy light, digámoslo así, es un término que se usa mucho actualmente, la vida light, la vida fácil, la vida suavecita y los problemas van a venir, todos los hemos vivido, pero también salir de ellos y mejorar en ese proceso, de verdad que nos acerca a la felicidad y nos mantiene en la felicidad. Hay un tema muy importante, para nadie es un secreto, las redes sociales pues son muy importantes, pero a la vez es una situación que en esto tiene que haber mucha comunicación, pero yo creo que las redes sociales hasta cierto punto, depende cómo se trabajen, pues llega a distorsionar también esa comunicación. Completamente, y creo que hoy en día la mayoría de los problemas nacen ahí, el diálogo es importantísimo en la familia, en la comunicación de esposos, de padres con hijos, pero esas barreras que nosotros hablábamos nacen en la tecnología, tenemos que saber esa importancia que dice usted que tiene la tecnología, las redes sociales, que ayudan mucho para el comercio, para aprender de otras cosas, personas, pero tenemos que tener mucha conciencia de que las redes sociales, los dispositivos eléctricos, están hechos para crear en nosotros una dependencia de ellos. Entonces, es un vicio, es un vicio si no se controla y pasa lo que realmente pasan los vicios, de que si no aceptamos de que estamos metidos en un vicio, no vamos a poder salir de ellos y creemos que tenemos control, y eso es muy importante, creemos que tenemos control, pero verdaderamente estamos siendo controlados. Entonces, ahí es donde uno, como padre de familia, tiene que ser muy responsable en dar el ejemplo, y cuesta muchísimo, porque esta dependencia de las redes sociales las tenemos todos. Entonces, hay que ser el primero, como padre de familia, como responsable de una familia, que queremos cambiar una situación de comunicación, de diálogo, pues dar el ejemplo y comenzar nosotros a dar esos primeros pasos. Y hay cosas muy puntuales que se pueden hacer. Uno, evitar el teléfono a la hora de la comida, a la hora del desayuno, a la hora de la cena, del almuerzo, evitamos los teléfonos, apagamos televisores y vamos a almorzar. Dos, invitar a volver a leer. Don Franklin, es importantísimo volver a leer libros. Claro. Que nos enfoquen, que nos tengan, entonces ojalá empezar a leer la Biblia, ¿verdad? Si no lo estamos haciendo. Y después, tener espacios de diálogo donde no tengamos la interrupción de las redes sociales o de la tecnología que nos abruma. Yo siempre, cuando hablo con los catequesis, cuando estamos en catequesis, o hablo con alguna pareja que está buscando algún consejo, es muy difícil, hoy en día, por el corre-corre, ¿verdad? Por la precisa que hay en todo lo que hacemos, de buscar un espacio para diálogo. Entonces hay que aprovechar los momentos específicos. En mi casa somos mis hijos, cuatro hijos que tengo, uno ya de 16, dos adolescentes de 16, 14 años, una niña de 9 y una bebé de 2 años. Entonces, y todos dichosamente muy activos. Participan en deportes, en catequesis y en otras cosas que están siempre activos. Entonces los momentos que yo he encontrado para hablar con ellos, son esos instantes donde los llevo de mi casa al centro o hago una actividad en el carro para hablar de un tema en específico. Para poder, apago la radio, vamos manejando, vamos en el carro todos y hablamos de un tema en específico. Y tratamos de ahí de comunicarnos y de tener ese diálogo y decir lo que estamos pensando. Porque a veces es muy difícil encontrar el espacio. Entonces hay que encontrar esos momentos y poder empezar a romper estas cadenas que es lo que dice el mensaje, romper estas cadenas que nos están haciendo familias que nos estamos alejando del dolor ajeno, de la sensación de lo que nosotros están viviendo día a día porque estamos metidos en nuestro propio mundo. Y las redes sociales, sin duda alguna, vienen a afectarnos en eso. Agradecerte la participación, Jonathan, esta tarde aquí en TV Sur Noticias. ¿Algún último mensaje? Ahora que hablaba de consejería, tal vez sería importante si alguna persona está con problemas en su hogar o algún matrimonio y desean conversar con usted o con miembros de esta organización a la cual usted pertenece, ¿a qué número o dónde pueden utilizarlos? Bueno, la pastoral familiar está en camino a poder tener un espacio para consejería matrimonial. Es parte de lo que tenemos que desarrollar. Ahí nosotros estamos trabajando de la mano del padre Oscar, que es nuestro guía, ¿verdad? Que nos ayuda y hay una comisión que está siempre tratando de ayudar en diferentes sectores. Actualmente estamos con catequesis de novios o parejas que van a casarse, pero también queremos estar trabajándose con viudas y queremos ir trabajando con matrimonios jóvenes, matrimonios que ya tengan bastantes años, queremos trabajar con matrimonios o parejas irregulares. Y parte de eso también es la parte del acompañamiento matrimonial. Pero como todavía no tenemos esa parte bien fundamentada, aquí actualmente se cuenta con el Cediofa, ¿verdad? La diócesis cuenta con el Cediofa, que hace un trabajo espectacular y se demuestra la dificultad que están viviendo las familias porque la agenda es bastante llena de ellos. Ahí con el Padre Jesús y un equipo de gente súper especializada. Y en algún momento del mismo Cediofa nos han dicho, denle acompañamiento a esta familia. Y entonces nos han, a mi esposa y a mí, nos han pedido que acompañemos en algún tipo de acompañamiento espiritual y de escucharlos y de ver cómo podemos ayudarles en esos problemas. Y bueno, ha sido una muy grata experiencia para nosotros. Pero lo principal es ir al Cediofa, ahí están las redes sociales, que como dice, también tiene sus partes buenas. Están las redes sociales del Cediofa, ahí están los números. Y en caso de que los padres tengan interés de que seamos nosotros, ahí nos llegarían. Ellos son los que sí dirigen, de acuerdo a cada caso. Perfecto, Jonathan, muy amable. No, muchas gracias, don Franklin, por esta oportunidad. Y invitar a todos a que sigan teniendo esperanza, teniendo fe, en que Dios nunca nos abandona. Y si estamos en este proyecto maravilloso que se llama Familia, que se llama Matrimonio, pues mantengámonos fuertes ahí, con ayuda de Dios, los problemas y las situaciones que vengan pasarán. Y es muchísimo más la maravilla de vivir en comunión con Dios y con nuestros seres queridos que estar lejos de ellos. Muchísimas gracias. Continuamos con más información aquí en TV Sur Noticias.